¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo combinaciones de ropa, looks y outies muy sencillos, muy clásicos, muy minimalistas y de estilo muy atemporal Puede que algunas prendas que veáis sean de última tendencia, es cierto pero si os fijáis es muy probable que tengáis prendas iguales o muy parecidas en vuestro guardarropa como pueden ser faldas o pantalones en color negro, blazers Bueno, acabamos de ver unos pantalones, cierto, de última tendencia pero los podéis sustituir para recrear este look con algunos que tengáis parecidos en vuestros armarios como estos otros, por ejemplo, de color blanco, tobilleros, cierto, que son de última tendencia para el 2022 y probablemente va a ser una moda muy pasajera los pantalones acampanados y tobilleros por eso, si no os sientan bien o no os gustan, no invertáis excesivo presupuesto en ellos comprar algunos sencillos si queréis daros el capricho para esta temporada o quizá puede que la que viene pero os aseguro que esta prenda no es de fondo de armario no es una prenda que vaya a formar parte de vuestro fondo de armario ni de ninguno pues son prendas muy, muy atemporales un vestido blanco, por ejemplo, aquí lo vemos con un pequeño detalle que se lleva muchísimo este 2022 que son los cinturones y toda clase de cinturones, desde los clásicos hasta pañuelos anudados tanto en pantalón como en vestido o como en falda, los vamos a ver muchísimo por eso que si tenéis cinturones o pañuelos que sean bonitos y os gusten, utilizarlos si os quedan bien, por supuesto pantalones de cintura muy alta, también muy en tendencia pero modas pasajeras, modas que pasarán aquí sí que vemos un estilo muy clásico con un jeans clásico de toda la vida y un jersey en color mostaza o vestidos muchos de estos vestidos pueden ser de última tendencia, cierto pero pueden ser perfectamente de temporadas anteriores y no se ven pasados como una falda o una camiseta en color negro el típico jersey de cuello alto en tono tostado las blusas blancas, por supuesto, qué decir de las blusas blancas tan imprescindibles en cualquier fondo de armario por eso no es suficiente de tener una solo tendríamos que tener una para el verano, uno para el invierno y de diferentes estilos y tejidos también aquí vemos, como os he comentado anteriormente pañuelos anudados en la cintura por encima de los brazers, de los vestidos, de los pantalones utilizarlos si os queda bien son muy en tendencia y quedan muy bonitos los vemos en otras mujeres y nos pueden gustar pero debemos de probárnoslo con nuestra ropa y en nuestro cuerpo a ver cómo nos vemos y cómo nos sientan si nos gustan, nos vemos bien, pues adelante y si no, pues no un look en negro total muy elegante sencillo, básico y atemporal como el clásico vestidito blanco para el verano que no ha de faltar en ningún fondo de armario un vestido bonito, veraniego en color blanco lo vamos a poder llevar de muchísimas formas en estilo más elegante y formal y también le podemos dar, según los complementos un aire muy, muy casual una falda en verde oliva clásica atemporal muy favorecedora la clásica chaqueta jeans imprescindible también hoy en día en todo fondo de armario para todas las edades otra blusa blanca muy fina muy elegante blusa de última tendencia cierto, con hombros descubiertos preciosa las rayas se llevan siempre pero este 2022 están en tendencia bueno, faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo